A continuación tenemos el canto del himno a Centroamérica dirigido por Anita López de Taquirá, docente de la Escuela Oficial Urbana Mixta del Cantón Norte. ¡Ven al viento las brotas espíritas, sacudiendo sus lanzas de amor! ¡Ven al viento las veces en coro, la canción del trabajo y la paz! ¡Y que cubra las manos a ellas, y una patria a los cinco naciones, se enciten sus nuevas lecciones, de lo nuevo que juntos no más. Su sueño dulce como hablo de malo, patenario de señas de unión. Cinco dedos formaron la mano, alto agríte en un centro de amor. ¡Ven al día en que pueblos hermanos, al sol a lo olvidado volvieron! Y de nuevo el hogar encendieron, en un día fatal se extinguió. La sonrisa en los labios, las manos, en las alas, boludos y estrechos, al calor del hogar en los pechos, con más fuerza latió el corazón. ¡Sono el dulce como hablo de malo, patria ayer de señas de unión! Cinco dedos formaron la mano, patria ayer de un centro de amor.